Dejar mamadas. Yo soy como las putas, yo tengo que pagar mi salida. Esta madre, no mames. De su puta madre y hasta pendejo soy. Pago caro. Entonces regreso a quien le estaba mamando la panocha hora y media. Eso. Entonces me ganó la emoción, me ganó la ilusión de una belleza, de una linda y muy hermosa mujer. Y le hago sexo horario y media, pelón. Y se la meto dos minutos. Es que esa es la realidad de lo que callamos los padrinos. Sí, sí, sí. Yo ya encontré la clave, pero eso es bajo apadrinamiento y te va a costar una feria para que ya dejes de sufrir y dejes de tomar pastillitas azules y cialis y todas esas mamadas que tomas y que destrozan tu hígado y que te quedas a medio palo de un infarto. Dos minutos. Despertamos al día siguiente y me dice, ¿te quieres venir a vivir conmigo? Oye padrino, y un mantenido. Huevón. Si no le gusta trabajar. Come cuando hay. Estiramanos. ¿Qué crees que le dije? No, mi dignidad está de por medio. Llegamos a creer los dos regalos más grandes. Que te ofrece la sobriedad, es el valor y la dignidad. En el momento, cabrón, que nazca y le des vida a esas dos grandes regalos, ya no te volverás a arrastrar. Ya no volverás a defender. Y vas a alimentar, cabrón, todas las virtudes internas que usted tenga. Y me voy a vivir con ella. Oye padrino, tenía yo seis años en el programa. Yo por eso hay veces que, puta, cuando tienen dos, tres años, ya están de oradores en la tribuna. Y puta, tirando flow. Y va al verde, y esto, y lo otro. Y se bajan de tribuna. Y parece que estoy viendo, cabrón, así la serie de Cobra Kai, ¿no? Ay, puta madre. Tienes dos años, y puta, y tratan de impresionar, y esto, y lo otro. Y dice, oye, hijo de tu puta madre, todavía estás tiernito, no sabes ni qué verga vas a vivir dentro de poco. Deja de alucinar. Concéntrate y prepárate para lo que viene. En vez de estar haciendo tanto show y tanto drama, deja de hacer una película de tu vida. Pinche inventa historiales, hijo de tu puta madre. Porque a veces uno es tan pinche soberbio y egocéntrico que hasta se inventa mamadas en su historial. Y anda presumiendo cosas que ni hizo el hijo de su puta madre. A veces nada más robaron la pinche tiendita, los abarrotes en la lupita, el hijo de su puta madre. Y robeban comer. Oye, padrino, y es que yo era padrote de puteros. Es cierto, nada más andabas padroteando a dos chemas de tu cuadrigo o de su puta madre. Dos pinches chacalas que agarraste sucias. Fumas piedras, hijo de tu puta madre. Y andabas de padrote. Se llevó a sus pernas. No, deja de estar inventando mamadas. Dije, padrino, yo me fumaba 80 piedras de una sentada. Lo único que te llevabas de una sentada era este, hijo de tu puta madre. Se te atocó, vay, hijo. Oh, hijo de su puta madre, siempre van inventando mamadas. No, por eso lo digo, yo a los seis años, yo estaba todo endeliriado, padrino. Desragunado. Y eso que ya había abierto cuatro o cinco agrupaciones en ese tiempo. Metido en el servicio. Yo creía que ya la estaba librando y que yo ya estaba en otro nivel. Sí, pero de locura, güey. Y me fui a vivir con ella. Después me di cuenta que fue una de las peores decisiones que había tenido. Y me pegó una santa verguiza porque un día un padrino me lo dijo. Va a llegar la rondana tu tornillito, pendejo. Esa que va a encajar perfectamente en tu tornillo. Y por más que te quiera zafar, no va a salir. Y te va a costar soltarla, hijo de tu puta madre. Y con ella vas a pagar todas las que hiciste y con intereses, perro. No me hizo cagada. Bien merecido me lo tengo por pendejo. Y tomé malas decisiones. Elegí mal a mis amigos. Que después me pregunté en las muchas ocasiones ¿Por qué me dieron la espalda? ¿Por qué no valoraron mi amistad? Tú elegiste mal a tus amistades. Tú elegiste mal a las personas con quien caminar. No le eches la culpa a la gente. Déjale justificar, cabrón, dolores inexistentes. Entra, padre. Hoy, cabrón, así. Me encuentro así en una etapa así complicada, así en mi vida. Como en muchas ocasiones las he estado. En diferentes escenarios, en diferentes tiempos. Donde vuelven, cabrón, así a relucir sentimientos, cabrón. Que creí ya ver, cabrón, así, güey. Fortalecido, creí haber trascendido. Y que el día de hoy vuelven a aparecer y decir Oye, ¿por qué no vuelvo a sentir, cabrón, así? Sí. Ya se trabajó. Ya viví la experiencia. Dices, solo por hoy. Si Dios decidió que usted lo viva, es porque se lo merece. Y usted, cabrón, así, güey, dijo un día que iba a aceptar la voluntad de Dios. Así que, brinque, llore, patalee, grite y haga lo que tenga que hacer. Pero usted aguante la verga. Aguante la verga. Si sucedieron cosas porque tomó malas decisiones. El día de hoy, cabrón, le toca a usted hacerse responsable. Le toca a usted, cabrón, funcionar como alcohólico nuevamente. Por eso el día de hoy me encuentro aquí, padre. Me encuentro aquí con ustedes. Porque hay que seguir en el servicio. Sin importar, cabrón, así que te esté deteniendo el día de hoy. Lo que va a suceder, no hay poder humano que lo detenga. Así de simple, padre. Así funciona el día de hoy. Neta, mi pato. Así, independientemente de todo lo que me sucedió, cuando me senté así en el grupo y dije, a comenzar de nuevo. ¿Va? Y sí duele cuando ves, cabrón, así volteas y dices, ¿dónde se fue, cabrón, lo que estuvo un día? ¿Dónde está, cabrón? Ya no, padre. Ya no. A muchos de mis padrinos cercanos a mí se los llevó el COVID. Muchos compañeros tomaron sus caminos, otros recayeron, cabrón. Yo sigo aquí. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? ¿Por qué razón, cabrón, el jefe sigue, cabrón, manteniéndome en la misma posición en la que estoy? No sé. ¿Qué me tiene preparado? No sé. Pero algo me prometieron y yo sigo creyendo en eso. Que si usted sigue sirviendo, vas a tener momentos difíciles y vas a sentir la verga en muchas ocasiones. Pero cuando pases esos pedos, la fortaleza y la bendición va a llegar con seguridad. Nada más, cabrón, no se salga del camino. Póngase verga. Yo felicito a la banda, padrinos. Gracias por la invitación, poca madre. Espero y sigan sufriendo. Digo, que se pongan chido, cabrón. Así que Dios los ilumine en su camino para este quinto año que viene en camino. Que Dios les dé las fuerzas necesarias, cabrón, así. Y que les dé las palabras poderosas en su lengua de cada uno de los que trabajan con los recién llegados para poder, cabrón, así, llenar, cabrón, esas almas vacías que se acerquen a su grupo. Que tengan las palabras indicadas para poder llenar esos vacíos. Yo le pido a Dios, cabrón, que le brinde, cabrón, ese poder a cada uno de los que trabajan con los doceavos para que este año siga creciendo más su grupo. Gracias, 24 horas.